¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Aquí estoy de nuevo con otro video y esta vez lo que voy a hacer es reemplazar una máquina para lavar platos. Y también les quiero decir que este es un tercer trabajo para el mismo cliente en el mismo mes. Y terminando este voy a comenzar otro en el mismo lugar y también les voy a traer un nuevo video de ese mismo trabajo para que vean lo que hice ahí. Y si se quedan hasta el final del video les voy a decir cuánto cobré por este trabajo y cuánto tiempo me tomó hacerlo. Y para comenzar lo primero que voy a hacer es cerrar el agua para que no se vaya a tirar ahorita que desconecte la línea de abajo de la máquina. Y ahora voy a prender la máquina para asegurarme de que cuando corte la corriente se apague. Lo bueno es que el panel de corriente está en el mismo lugar donde está la máquina entonces puedo apagar el switch y desde aquí puedo ver la máquina que se apagó. Y ya está lista, la corriente está cortada. Ahora lo que voy a hacer es a comenzar a desarmar la parte de abajo. Le voy a quitar la tapa que tiene en la parte de abajo, eso es lo primero que debemos hacer. Y ahora voy a quitar la cajita metálica donde están conectados los cables de la electricidad. Y ahora lo que voy a hacer es a desconectar los cables en la parte de abajo de la máquina. ¡Gracias! 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 Y una vez desconectados los cables lo que yo hago es ponerle las tapas a cada uno de los cables. Esto es por en caso de que alguien llegue y prenda el switch en el panel de la electricidad para que no haya ningún problema ya están protegidos con sus tapas. Y ahora voy a proceder a desconectar la línea de agua. Una vez desconectada la línea de agua lo que vamos a hacer es abrir la puerta para acceder a los dos tornillos que tienen la parte de arriba. Y eso es todo lo que mantiene la unidad en su lugar. Ahora lo que tenemos que hacer es jalar para afuera para sacarla con mucho cuidado de no dañar el gabinete que está al lado. Que en este caso pues yo lo voy a cambiar entonces no hay ningún problema pero si estuviera nuevo pues es cuestión de hacerlo con mucho cuidado para no dañarla. Y una vez que la unidad está afuera lo único que hay que hacer es desconectar la manguera del drenaje y listo. Bueno amigos y aquí tenemos ya la unidad nueva. La señora la ordenó y me la trajo aquí al lugar entonces ya estoy listo para instalarla. Y como pueden ver la cocina ya tiene piso nuevo y también pusimos el gabinete que está al lado de la unidad. Este proyecto era de reemplazar el piso, la unidad de lavar trastes y también el gabinete. Pero en este video solamente les traigo lo que es la instalación de esta máquina y en los próximos días les voy a traer los otros dos videos de este proyecto. Y para comenzar con la instalación lo que hago es instalar los dos pedacitos de metal que tiene en la parte de arriba. Esto viene separado en un paquete con tornillos pero hay que ponérselo porque esta es la parte que va pegada a la encimera en la parte de arriba en el gabinete. Y la instalación de esta unidad amigos es súper sencilla, no tiene gran ciencia, es solamente seguir los pasos de cómo la quitamos, nada más que en esta ocasión vamos en reversa y listo. Y aquí lo que voy a hacer es tomar las medidas del espacio donde va a quedar la unidad y de esa manera voy a poder ajustar las patitas de la máquina para que pueda quedar exactamente como debe ser. Y después de terminar con el ajuste de las patitas lo que voy a hacer es seguir con las conexiones en la parte de abajo. En esta ocasión tengo espacio para acostar la máquina de esta manera entonces es mucho más fácil para poder hacer las conexiones la eléctrica y también la del agua. Y como pueden ver estoy utilizando la misma conexión que traía la otra máquina, la que quité, porque esta máquina no viene con esa parte entonces tenemos que usar la de la máquina que quitamos o si no comprar una nueva. Es un cople que se conecta a la manguera que va para la conexión de agua. Bueno y ahí quedó ya conectada la manguera del agua. Ahora lo que voy a hacer es hacer las conexiones de la línea eléctrica. Lo primero que tengo que hacer es poner el aislante que va en la cajita de metal. Esto es para que no se vaya a cortar el cable y pueda haber algún corto o algo. Y para hacer estas conexiones pues la verdad no es gran ciencia tampoco si ya tienes conocimiento de conexiones eléctricas pues esto es igual que todo lo demás. El cable blanco va con el cable blanco, el negro con el negro y el verde normalmente es el que va a tierra. Pero si en algún momento tienen alguna duda pues esta unidad viene con instrucciones muy claras para que lo puedan leer y así puedan quedar más tranquilos después de haber terminado el trabajo. Música Música Y después de haber terminado con eso lo que voy a hacer es levantar la unidad para ponerla en su lugar y así poder empujarla poco a poco teniendo mucho cuidado de no maltratar los gabinetes que están en los lados. Música 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 Ok pues ahí quedó ya la unidad en su lugar ahora lo que voy a hacer es a ponerle los dos tornillos que tiene en la parte de arriba los que agarran la encimera ya que eso es lo único que mantiene la máquina en su lugar para que no se mueva. Música Y ya quedó amigos ahora lo que voy a hacer es a quitar la manguera de drenaje la que tenía la otra máquina para proceder a conectar la nueva. Música 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 Ahora sí lo que voy a hacer es abrir la llave del agua. para asegurarme de que no haya ningún liqueo antes de poner la máquina a funcionar. Música Y como pueden ver amigos ahí quedó perfectamente no tenemos ningún liqueo de agua siempre tenemos que asegurarnos que no haya liqueos de agua sobre todo en estas partes donde no se puede ver como está tapado siempre no vamos a saber si está liqueando el agua muchas veces se va para la parte de atrás de la pared y no nos damos cuenta entonces siempre hay que chequear bien esto para que no haya ningún problema en el futuro. Música 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 Bueno y ahí quedó ya lista instalada la lavadora de platos ahora lo que voy a hacer es a subir el switch en el panel eléctrico para asegurarme de que funciona y así ya pueda dar por terminado este proyecto. Música Bueno amigos si parece que tenemos buenas noticias ya vi que la máquina encendió ahora lo que voy a hacer es sacar todo esto que trae aquí en la parte de adentro que me parece que son garantías e instrucciones y todo eso y no quiero que se vayan a mojar ahorita que la ponga a funcionar. Música 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 Música